Hola amigas, amigos, estamos en Forever 21 y estamos mirando a ver que encontramos a buen precio hoy en el viernes negro. Estoy mirando que hay muchas cosas, eso sí, muchas cosas muy bonitas, pero no veo que hayan muchas cosas en especial. Vamos a mirar, como de costumbre, yo lo que quiero compartir con ustedes es si hay cosas que valga la pena comprarlas, que estén a buen precio. Vamos a seguir mirando. Esa está muy bonita, mami, pero fíjate el precio. $40 dólares, $39 dólares, se me hace mucho para una chimurricas. Como les digo, sí, hay muchas cosas bonitas. Creo que ahora sí, Forever 21 se lució con todo lo que sacó en esta temporada, pero muy caro. Vamos a mirar en lo que está en especial, a ver si vale la pena. Estos se miran bien, pero el material como que está muy bromoso. Son de esas chamarras, son de esas chamarras que te hacen mucho bulto. Estas chamarritas están muy bien, déjenme decirles. Y el precio, creo que $29 dólares está bien. Está bien, se me hace un buen precio. Lo que no me gusta es de que no se le puede despegar el gorrito. Y no todo el tiempo. Oh, no, creo. No, sí, el gorro no se lo puede despegar. Se le puede quitar esta, la pelusita de aquí. Pero el gorro en sí no se puede remover. A ver, se mira bien, $29 dólares. Oh, esto está muy bien. Mira, Yay. Yo tengo ganas de uno de estos. Me too. Y $29 dólares, está bien. Pero yo quiero uno de este. Este está bien, pero lo que no me gusta es que no se le puede remover el gorro. Sí, sí, sí. No, nada más se puede remover la de esta, la pelusita. Pero no se le puede remover todo el gorro. You don't need the gorro. Y ese color está muy bonito. Me gusta porque está calientito por dentro. Yeah, but I need a green one. Awesome. Este me gustó, mami. Míretela. Me encantó. Me gustaría que hubiera el negro, pero ese color... No, yo quiero uno, pero en negro. Mira, estos también están bien. Bueno, volviendo a esa chamarrita, está bien porque cuesta $29 dólares. Estas están bien porque están calientitas, pero no están... No están tan bromosas. Y $18 dólares, están bien esas. I like this one. I already have one similar. Oh, sí, el que tienes como de este color. Look at the top. Y yo tomo tu color. Dos por $25. Yeah, you can mix it up. Ay, mami, tú y tus cosas raras. Este es mi color favorito. Están muy bien. Estos no sé cómo están. Son de estos que se ponen como con malloncitos. No tienen el precio. Oh, $18 dólares. No está tan barato. Estos suéteres, $22 dólares. Vamos a mirar qué más. 30% en las chamarras. Creo que Macy's tiene buenos precios a mí. Oh, está muy bonito ese vestido. ¿Cuánto? 29. Más el 30%? I don't know. 25. ¿Cuánto? ¿29? 29. ¿29? 29. And then my earrings. And your bracelet. And then my black stockings. And then black heels. Oh, mira, aquí están las botas que quiere tu hermana. Fíjate cuánto cuestan, mami. ¡Suscríbete aisti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! $54 dólares $44 $44 $40 Creo que las que ella quiere son algo como Estas más o menos Que son Que no son tan altas 44 dólares Más el 30% Vendrían siendo 30 ya no 32, 34 dólares En realidad no hay muchas cosas Muy buenas Aunque valga la pena Aparte de los Accesorios Hay bastantes cosas muy bonitas Pero creo que no hay ninguna especial En accesorios Este tipo de vestidos Me encantan 29 no es No es barato Pero si hay como vestidos de temporada Que están bien Ok vamos a dar una vuelta En la ropa de niñas mami Lo que te desechas Está fácil Bueno Esta Y está el 30% también ¿Cuánto cuesta esa mami? 35 34, 99 35 dólares Está bonita Pero creo que está 22 dólares Esos suéteres Ojo mira Pensé que estaban al revés Estas Pero no Así son por fuera Wow Las chamarritas 32 Wow Muy caras Creo que Forever 21 En ropa de niñas No se me hace La mejor opción Tiene bonita ropa Pero a veces El mismo tipo de ropa La encuentras Más barata En otras Tiendas 16 dólares Esta Está bonita Por 16 Mira Mira Anelito Pero me gustaría Como larguito Como el que miraste Online Este color Está bonito Mami Número Tienes 6 dólares 6 dólares 6 dólares Mami Pero está Con este frío Mami Con mis black stockings Con mis pantalones Con mis pantalones Con unos pantalones Con unos pantalones O para los pantalones O para los pantalones Isabel ¿Uno? 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 Hay mucha ropa en el 30% de descuento. Pero es casi toda la ropa como de calor. Esto se me hace como que. En esto agarras el 70% adicional al precio que estás. O como este que es de $17.90. Vendría saliendo a $5.40. Mira mami como estos a $5.40. $5.40 estos. Even the one in the back seat. Vamos a ver. A ver. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!